la luna ¿dónde eres mi hija? mucho gusto Johnny Venezuela tranquila no te asustes no te asustes no, ven, ven, ven no te asustes no, negro, por favor negro, no, coño negro, coño 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 siéntese bien luna siéntese bien te lo suplico déjame salir te lo suplico mi negro 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 te lo suplico déjame déjame por favor por favor por favor por favor por favor por favor fue lo mejor que pudiste haber hecho perdóname la vida no te tengo una sorpresa no sabes qué es no te imaginas no vamos no te imaginas qué tipo de sorpresa no papi tengo nervios ¿tienes nervios? ¿más o menos? no, nada ¿me vas a regalar algo? algo mucho mejor que yo te voy a regalar algo ¿hace qué tiempo Lunita no ves a tu familia? desde que me vine hace tres años espero que lo que vayas a ver no tiemble tranquila que lo que vayas a ver sea inspiración y puedas seguir adelante con tu proceso ya ¿no te imaginas? no ¿no? ¿para quién eres? ¿para quién crees que tú eres? algo especial en la vida ¿mi esposa? no no mi esposa ¿era? mi esposa la vida ¿por qué? mi amor la vida la vida mi amor la vida la vida P shape ang ¡Te Amo! ¡Qué bello! ¡Está hermoso! ¡Hermoso! ¡No! ¡Te Amo! ¡Qué bello! ¡También está muy bello! Mucho confiamos en Dios, sabes que Dios siempre nos lleva de todas las cosas, pero ya estamos de aquí lo único que nos importa es, salga adelante este, solo quiero a ti, estoy contigo, estoy contigo y estoy luchando este, quiero te espero afuera para, son muchas cosas diferentes yo te amo, quiero que estés bien, yo también quiero que estés bien, que estés bien para que tú sigas con el proceso sigas adelante, mi hermano también te está apoyando Kati tiene que seguir adelante, fuerte fuerte que si se puede, que Dios te bendiga y le siga dando mucha fuerza para salir adelante mi vida ¿Tienes tu familia aquí oíste? ¿No te voy a abandonar? Yo sé que no ¡Qué bello mi vida! Kati, gracias Kati, gracias Kati, gracias Kati, gracias PARA Yo, como dije, llore mucho a Dios porque, como decía mi padrino, decía, si tú le atopas a través de mi consumo no sabes lo que vaya a pasar yo decía es una relación imposible porque yo no puedo dañar lo decía yo no puedo no puedo pero a ver se va a volver loco cuando llegue aquí y no me encuentren entonces me dijo el día que vio que le respetaron entonces yo me sentía a la vez de los sentimientos como dijo me ponen ahí una confusión de sentimientos que digo no es estar alegre o estar triste porque el proceso es una herramienta es duro entonces me dijo a mi padre lo que sientes ahorita es alegre porque tuviese un proceso ahora ella está haciendo un proceso para ella tiene todo dependía de ella estoy muy feliz llegamos justo a tiempo te felicito mucho también por seguir tu proceso mi hermano de a poquito a poquito vas recuperando lo que tiene valor de a poquito a poquito esto se va recuperando lo que se tiene valor si vas a recuperar lo que amas vas a recuperar tu familia vas a recuperar tu dignidad vas a recuperar muchas cosas pero tienes que dejar una cosa la sustancia si